Mira esto que reguero, libro, ropa, por donde quiera, esta hija mía caramba, mira eso, coronas de la nena, ¿cuántas coronas yo le habré comprado a esta nena? Aquí nada más hay tres, y por los dichosos esos cristales de Sabrosky, salen carísimas, maldita sea, qué cruz, aló, sí, buenas tardes, ah, ¿cómo está? Sí, es Heriberto Coronas, sí, el papá de Yelaica, ¿cómo está usted, directora Galindo? Sí, ¿cómo está la nena allá en la escuela? Ya es presidenta de la Sociedad de Honor, porque a mí es cuatro puntos, que usted me dice que Yelaica tiene 7F, en educación física, pero ¿cómo va a ser si esa clase la pasa a cualquiera, esa la pasa a todo el mundo? ¿Cómo, que no ha ido ni un solo día a la clase desde que empezó el semestre? Sí, ¿y qué podemos hacer? No, yo sé que la va a tener que colgar si no mejora, pero podemos hacer algo, ¿verdad? ¿Qué arreglo podemos hacer, que haga un proyecto especial? Usted me dice, ok, viene la maestra de educación física para acá, ahora mismo, ok, chévere, a darle todos los exámenes que le faltan, sí, cuente con eso, aquí le esperamos, ¿cómo no? Dígale que venga para acá, gracias por todo, misica lindo, gracias, hasta luego. ¡Yelaica! ¡Ven acá! ¡No puedo! ¡Ven acá ahora! ¡No quiero! ¡No! ¡Ah, no! Pues no va a haber más fiestas en Casa de España, ni en el Caparra Country Club, y se acabó, se acabó la membresía del Vivo Beach Club. ¡No! ¡No, papi Luqui, voy ahora! ¡Aguén! ¡Tira a mí la pista saciada! ¡Fue a fuera de mí! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde habrán sacado esas cafrerías estas nenas? Y ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo, con la corona de cristales, Sabrosky, ella es... ¡Yelaica! ¡Venga! ¡Dímelo, papi! ¡Yelaica, la maravilla! ¡Prrr! ¡Sí! ¡Qué lana, papi! ningún papi, yo soy su papá, es lo que yo soy, ay papi, con los suaves, tripeando, ¿qué te pasa? Sí, tripeando, eso es lo que estás haciendo en las clases de educación física, tripeando, no sé, ya me llamaron, que no estás yendo, llamó mi cica lindo, la directora de la escuela, a decirme que tú no estás yendo a esa clase, que cada vez que la profesora, mi betancur, va a dar un examen, tú faltas, y has faltado siete veces en lo que va de semestre, y tú sabes lo que significan siete ausencias, ¿verdad? ¿Qué? ¡Siete F! ¡Dialo papi, pero qué chota, esa directora, una rata me tiene en medio! No, 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 estás mal, ella no es ninguna chota, ella está haciendo su trabajo, y tú sabes que esa escuela tuya es una escuela modelo, que el estudiante, ¿cómo se llama la escuela tuya? Nuestra patrona del perpetu auxilio. Esa misma, y es una escuela modelo, y el que saca F va para afuera, y estaría terrible que una hija mía la voten por sacar una F, y peor, una F en educación física. Ay, papi, es que a mí esa clase no me gusta, todo el tiempo con un chavo pito, pimp, corriendo, pimp, champilla, pimp, matando un guaracha, y... Nena, esa es la mejor clase del mundo, lo único que tienes que hacer es correr y jugar y más nada. No, 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 ningún, ningún, porque también está el teórico, loco, te dan el examen del cuerpo humano, entonces uno se tiene que aprender un chorro huesito, un chorro musculito del cuerpo, pa' qué diablo, loco, ¿sabes qué? El cuerpo humano, a mí me rosa, me rosa. Nena, no te tiene que gustar, tú sencillamente vas allá, corres, sudas un poquito y coges tus exámenes y pasas la clase y se acabó. Ay, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que yo no sudo, no, no, a mí no me gusta sudar, papi, yo soy anti-sobaquín, anti-sudor, anti-cicote. Ajá, pero dime una cosa, ¿tú no sudas porque tienes algún problema, te pasa algo o porque no te da la gana? Papi, pues no, porque no quiero, papi, las nenas no sudan. Papi, ¿tú sabes qué es que después yo te voy a cantar toda sudada y pegajosa, todo va por los pasillos de la escuela, así. ¿Qué es eso? No, y entonces cuando me voy a sentar en el pupitre, peor. ¿Qué es eso, nena? Papi, los nenas de salón no me van a tirar la labia. ¿Qué tú estás diciendo, JJ Laika? Papi, cógelo suave, suavena, loco, déjame explicarte. Las nenas como yo solamente sudamos en privado, ya sea en nuestro cuarto, un sauna portátil, tú sabes, una bici estacionaria a 15 mil pesos, con una batita blanca, un spa, tú sabes, foliando la piel, sacándole unas células muertas, pero loco, esa maestra de educación física se pone un clave de viaje y nos pone a hacer tres vueltas a la cancha corriendo, loco, ¿pa' qué diablo? Ella sabe que yo puedo correr. Pues entonces demuéstraselo, mira qué fácil. ¿Puede que se lo imagine? Papi, hello, no puede ser, es una clase ridícula. Después, coge y nos pone a hacer tres sedes de 50. John Pink Jack, papi, John Pink Jack, hello. ¿Por qué ella no se va brincando como un conejo del parking de la escuela hasta su casa y se va una perdida para el yunque? Bueno, nena, es que esa es la idea, es que hagas ejercicio. Ay, sí, ok, ay, qué descubrimiento. O sea, que yo la saco a eso, para hacer un lagartijo encima de la coqueta haciendo pucho. Se acabó. Ella viene para acá. ¿Qué? Viene para acá y te va a hacer el favor de darte los exámenes que te faltan de lo que sea, de estiramiento y de otra cosa más. Y además el de voleibol. ¿Ok? Y si quieres pasar esa clase, tienes que sudar, nena. ¡Es mi vida! Yo hago lo que quiero con mi vida. Se me da la gana. Yo cojo y no sudo y aguanto todo el sudor dentro de mis sobranos hasta que el plato me encanta como una bomba plástica llena de agua tamaño jumbo. Mi sudor adolescente va a salir a chorritos de mis asilitas recién afeitaditas hasta que toda la escuela se desmaye por la peste al chorrito ese que dejan los camioneros de basura cuando pasan. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. ¡No me cuques! ¡No me cuques! ¡Es mi vida! ¡Oh! ¡No, no! Mándame fuego, señora. Aplástame con tu divino pulgar. Este ser humano va a venir todos los días a esta casa. Yo vengo todos los días. Yo vengo domingo. Pero si usted quiere, vengo también domingo. No, es que no estamos. No hay nadie, gracias. ¿No hay nadie? ¡No! Si me acordaba, estoy viendo por la ventana de la cocina. Pero ¿cómo no? Estoy trabajando. Esto es un delivery. ¡Vaya laica! ¡Ostin! ¡Entra acá! ¡Ya tú se viste de ahí que estás, horizon! Todo él... ¡Viste! ¡Ya tú se viste de ahí que estás, horizon! ¿Viste? ¡Mira! La llave está debajo del sapo de cerámica ¡Sí, mira! ¡Vamos acá! ¡Ahí no está! ¡Déjame ver, debajo del alfombra de paja! ¡Señor, ¿dónde está ahí? ¡No, no está! ¡Ah! ¡Está! ¡Encontré la llave! ¡Está en el tiesto de Trinitaria! ¡Ahí no está! ¡Dilo más duro, que no toyeron en la otra urbanización! ¡Encontré la llave! ¡Acaba! ¡Ahorita voy a decir cómo se puede entrar por el patio, señor Córdoba! ¡Acaba y haz el delivery que vayas a hacer y vete! ¡Aquí tengo un delivery de Córdoba! ¡Ajá, ajá! ¡Va a la jerarca! ¡A ver! ¡Este! ¡Va a la jerarca! ¡Ajá! ¡Va a la jerarca! ¡Ajá! ¿Quién es el cargador? ¿Quién es el cargador? ¡Jerarca! ¡Ajá, no me saludaste! ¡Hola, jerarca! ¡Hola, viru! ¡Hola, jerarca! ¡Hola, jerarca! ¡Jerarca! ¡Hola, piru, piru, piru! ¡Jerarca, ya, 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 ya! ¡Piru, piru, 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 piru! ¡Jerarca! ¡Ay, papi! ¡Dá, hombre! ¡Acá de, agar, delivery y váyase! Usted es el encargado, porque ella es menor. Sí, yo soy el padre de ella, yo no sé. Sí, este primero aquí. La inicial es aquí. Ajá. ¿Son muchas? Un, dos más. Aquí tiene que final la última. Ahí también. ¿Tiene algún ID para comprobar que usted? Usted sabe que soy... Ay, Dios mío. Sácalo, papi. Ay, sí, no me voy a complicar la vida. Tenga. ¡Ya lo veo! ¿Sí? Gracias. Ahí está. Ok, su nombre completo. Heriberto Corona de los Reyes. Heriberto se acentúa. Con el H. Heriberto. 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 Sí, se acentúa en la H. Pero como la H no suena, se mueve para él. Ahí está. Ay, Dios mío. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espérate, espérate. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué difícil está esto. Sí. El DVD del concierto live de BTS. Es la Bios mío. Sí. Sí. ¡Qué bueno! ¿Y en cuánto te salió eso? Ha hecho, papi, bien barato. Luego, un clase de DL. Mira, si tú conviertes la moneda Corea del Sur al dólar, me salió más o menos como en... 6,500 pesos. ¿6,500 qué? Papi. ¿Por un DVD? Sí. Hello. Papi, esto es un DVD Extra Limited Edition. Sí. Y está filmado por todos los integrantes de BTS. Esta noche duermo con este DVD debajo de la almohada. Soy parte del BTS Army. Oh, oh, uh, oh. Oh, oh, uh, oh, 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 oh. You can't stop me, love me myself. Sí. ¿Tú sabes una cosa? Tú no querías sudar, pero estás bailando lo más chévere ahí. Sí. Sí, sí. Sí, dame acá. Dame acá. No vas a tener esto. No, no. Cero DVD hasta que no suba las notas. Se acabó. Aguanta la respiración. Hasta que no suba las notas, te callas. Ay, no, papi, Dios mío. Ay, Piro. No sé qué voy a hacer. Por ahí miren a la maestra de Educación Física. Dame un examen de calentamiento y estiramiento. Yo no sé nada. Ay, maestra de temporada de voleibol. Ay, yo, yo te puedo llevar de voleibol. ¿Qué? Sí, pero eso tiene un costo. ¿Qué? Me tiene que sacar una copia del DVD de BTS. ¡Ay, sí! ¡Ah, ah, 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 ah. ¡Uh, aah, ah, 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 ah. Estaba hecho. ¡Sí! Pues yo te puedo enseñar porque yo jugué de voleibol. Yo fui del equipo campeón de los chandos en 1986 y yo era el mejor que killiaba y yo era el que laba los peluches. Wow, ensélo, ¡o palpate! Tú vendías peluchas en la luz Esos que tienen manchas Amofla y guagua No Peluchas Cuando tú quieres Le das la bola Póngala Y le das la cara A la otra persona Eso le llaman peluchas Piro, Dios mío Tú eres mi julia Yo sé cómo voy a hacer Siéntate, Piro Te explico Sí Ok Cuando venga la maestra Educación física Yo le voy a decir Que tú eres mi personal trainer ¿Verdad? Entonces cuando yo ya me pongo A hacer lo difícil y todo eso Tú la distraes Para yo estar mikiando Y no haciendo nada Y entonces, tú sabes No hago nada en la clase Y la paso A lo mejor A lo mejor Tú le puedes dar Un peluche en la cara Para que se vaya Y pago sin zumbar Los dientes Ok Sí Yelaque Perú Radio Palparín Sí Ajá Ahí llegó la maestra Mi supertancur Te quedas ahí mismo ¿Para dónde usted va? Ay Dios mío Qué cruel Venga, pase por aquí Está en su casa ¿Te puede salir del medindín? Ay Ay Dios mío Hola Hola Especho Está en su casa Yelaica saluda Gracias, hola Ay, qué malquería ¿Con qué es? Yelaica Ay, señor Corona No se preocupe Yo estoy acostumbrada A los elogios de su hija A mi clase Digo, ¿cuándo va? Porque ella casi siempre Se la pasa chisteando Y bromeando Debajo del palo de acerola Con los más grandes Con los de 11 y 12 Ajá Sí Tírate para el palo de acero Un día conmigo Para que también te riera Va Yelaica Contrólate Ay Dios Mire, te quedas con la maestra Que te va a dar, ¿verdad? Claro Las clases que necesitas Para pasar Y le quiero dar las gracias Por dar la milla extra A tu hora Deberían existir más maestros Como usted Gracias Gracias un millón Gracias Con permiso Yo voy a hacer una llamada En mi oficina ¿Cómo no? Este, si logro llegar A mi oficina ¡Y te sales del medio! Dios mío Dale ¡Docona! Mira Vamos a mover esto Para que tengas espacio Para que sirvas para algo Sí, muevelo Muevelo para allá Para allá Ay Dios mío 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 Me da la broma Si es como una Estoy fuerte Ahí estamos Ok Dale loco Mira a ver Ok Missy Él es Piro Es mi personal trainer Y él va a ayudar Que no me lastime No me haga daño Tú sabes esa cuestión A mí me gustan las acedoras también Y yo me da como Que caen en el piso Que están blanditas Y cuando hago las cascaditas ¿Quién me diste tú Que eres este hombre tan guapo? Piro mi personal trainer Ok Yo lo quedo en el pecho Pues mira Sabes que eso es importante Y me alegro un montón Así que vamos a empezar Con los calentamientos Y los estiramientos Ok Y vas a hacer 25 jumping jacks En 30 segundos Ok Vamos a ir Dale 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 Uno Permiso Tú no Ella Ay Logan ¿En serio? ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? Los ejercicios son importantes Para la salud Tienes que hacerlo Pues sabes que Es mi vida Yo creo que quiero con mi vida Se me da la gana De estar toda blandita Sin músculo Estoy blandita como un tembleque Porque a mí los músculos A mí me rozan Me rozan A mí me gustan los músculos Ajá Pues sabes que tienes que hacer esta prueba Porque si no te cuelgo Ay yo Oye yo voy a ti Tú puedes Exacto Ay Ay mira Me ha caído en un flerrico Este Facebook ¿De qué es? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta loca? Con dos sotatos Esa clase fundida Yo ¡Curdy B! ¡Bloquea! Esa capra Esa capra la que la tiro Con un zapatón Y mi nache No Ok Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo también Dale Empiezo Empiezo Voy Voy Uno Eso Muy bien Tres ¿Estás bien? Tres Cinco Seis Mio Pajado muerto Fierre que si está muerto No vuela Te estoy velando Ay Dios Está como una mosca Tiene un ojo Te estoy viendo Siete Ocho Nueve Son veinticinco Son veinticinco No 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 Tres Tres Cierre Tres Cierre Quince 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 Quien hay que yo voy a ti Quien hay que yo voy a ti Siete Ocho Dicinueve Veinte Veinte Dame bebe loca Dame bebe Ok, te voy a dar un break así, no hay problema. Ay, ve, salí conmigo. Ay, vete a buscar agua. ¿Qué me haces? Sí, sí, agua. Ay, Dios mío, que me está muriendo la sed, loco. Pero si tú no has terminado todavía. Sí, sí, pero ya mismo, ya mismo. Pero, pero, el agua era para mí, Dios mío. Pero, ay, ya. Es agua. Ok, está bien, vamos. Se acabó el descanso. Ok, ok. Ahora vamos a hacer días. ¿Por qué me he estado en tanta? Sí. También, ya me va. Ok. Ya estoy, sale. Es que tomé mucha agua de cartazo. Ok, ok, ok. Vamos al próximo ejercicio y vamos a hacer 10 push-ups en 30 segundos. Vamos. Ay, Dios mío. Ah, mira, Piro lo hace. Claro, Piro lo hace. Es que no es Piro, eres tú la que lo tienes que hacer. No, es mío. Pero, ¿cuál es la pence? Dale. Ok, espérate. Espérate. Voy. Aquí es la tipa. Estoy mejor. Ahora sí. Ok. Alineada, quedaste completamente alineada. Sí. ¿Cómo las quieres? ¿Los quieren de nena o de nene? Las nenas con la patina de cruzado. Los de nene. ¿Cuántos son? 10. Yo en la día 15. 15. No. Ok, vamos. No. No, hasta abajo, ¿verdad? Hasta abajo. Sí, hasta abajo. ¿Te das cuenta? Pero, caíste la boca. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 11. 12. 14. 14. 14. 15. Está temblando. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, 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 ay. ¿Qué fue él? Lolo me está bajando una gotita de su gol por la espalda y me está llegando al fundillo. Sí. Nada que joda que cuando llegue ahí te da cosquillita. Paseo. Ay, Dios. Paseo. 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 No, es que te falta. Todavía no has terminado porque ahora vamos con el boli-bol. ¿Ok? Sí. Yo era de los chacos de naranjito. Jiqui, jiqui. Uh, uh. Jiqui, jiqui. Ay, pues yo era de los de ñaki, ñaki, ñaki. ¿Eran de dónde eran esos? ¿Y eso que dan del equipo? Sí, sí. Es que puede ser el equipo. Parece que no fue nunca, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Dale. Dale. No me estás en un song. Dale peluche. Dale peluche. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que venían a parte de Bolivia. Y bueno, y te dio con la bola. También, linda. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? No me reconoces. ¿Qué pasó? ¿Cómo le puede hacer daño a la nena? No, no, usted va a hacer, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está todo en el suelto. Ya ella pasó la clase, ya tiene A. ¿Tiene A? Ya pasó, sí, ya, ya, ya. ¿Todo el año, loca? Todo el año, mi amor, no hay problema. Tienes A. Bueno, pues gracias a un millón. No, gracias a usted. Le acompaño el carro. Sí, pues. Vengo ahora, linda. Gracias, bye. Y llevarte al médico. Sí, pero... ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Vecino como soy! ¡Genial! ¡Vecino como soy! ¡Lleva aquí Perú, Rally por París!